hola hola cómo están amigos bueno todo bien nada mi nombre es jani y bueno nada quiero agradecer a todos los amigos que siempre nos hacen el aguante y no se me ocurre mucho por el momento cuando estoy haciendo otra en otra órbita y nada quiero saludar a los amigos de facebook gracias a todos los amigos y amigas conocidos y conocidas y también quiero saludar a los seguidores de twitter que deben ser 42 32 multitud ya así que no sé gracias gracias se comienza de abajo y gracias a los seguidores también ahí a los suscriptores de youtube gracias que deben ser también deben ser cinco si es que llevo los cinco bueno nada gracias les voy a dedicar este tema que se llama por cobardía se lo dedico para una amiga mía que no puedo decir su nombre y su apellido no quedaría muy bien exponerla tanto entonces se lo dedico a ella ya sabe bien que es para ella por esta historia que le tocó vivir y qué bueno que realmente me llegó mucho al alma si le resumo la letra me quedo hasta mañana traigo cafecito masita estamos mañana hasta mañana hablando pero no quiero no quiero largarnos mucho simplemente las simples palabras que dedicar es que por cobardía a veces perdemos lo que nos hace bien a veces elegimos lo que realmente no deseamos a veces cerramos puertas que realmente son las que desean nuestro corazón que nos hace bien al alma a veces se pierde a veces se gana la vida te da te quita y bueno en este caso mi amiga perdió perdió algo muy importante por una gran confusión por elegir mal pero de los errores se aprende sé que no hay mal que por mí no venga cuando hacemos algo mal seguramente la próxima nos va a ir mejor así que todo lo mejor de lo mejor y igual un secreto si quieren suscribirse ya saben me buscan como janina colombia en twitter y me siguen por favor es realmente es una miseria total de seguidores me da una pero yo sigo como a 400 me siguen dos no nada de abajo se empieza vamos con por cobardía espero que les guste y que salga como salga por cobardía me fui de ti por culpa mía por egoísmo ya te perdí por cobardía huí de ti y que ironía aunque sonría no soy feliz y ahora te vi pasar un ángel que te abrazó me como disimular que mi alma se derrumbó yo yo creí que te podía reemplazar tú creíste que me ibas a joder olvidar yo jamás toqué otra piel con tanto y tanto amor y sé bien que aún extrañas mi calor te quise hablar pero al llorar me busqué yo por cobardía yo yo me olvidé yo me olvidé jamás y ahora te vi pasar un ángel que te abrazó yo y cómo estimular que mi alma se derrumbó yo creí que te podía reemplazar a reemplazar tú creíste que me ibas a olvidar oh yo jamás toqué otra piel con tanto y tanto amor y sé bien que aún extrañas mi calor te quise hablar te quise hablar pero al llorar pero al llorar me busqué yo por cobardía yo me olvidé de amar por cobardía yo me olvidé de amar de amar de amar de amar de amar de amar oh yeah disculpen los errores amigos es la primera vez que lo ensayo te mando un beso y para vos nena cuídate te quiero y a seguirla peleando Dios los bendiga chau Gracias.